El arzobispo de Valencia anunció el pasado mes de enero la creación de la fundación diocesana pauperibus en favor de los pobres y contra la pobreza a la que se destinan bienes patrimoniales propiedad de la diócesis de Valencia y abierta donaciones también de bienes y dinero efectivo por parte de particulares, según ha señalado don Vicente Fontestad, vicario general de la diócesis de Valencia. La iniciativa de don Antonio Cañizares, nuestro arzobispo, quiso constituir una fundación destinada a los más pobres y, en definitiva, a las necesidades básicas, las más importantes, la comida, el alimento, las medicinas, la vivienda, aquello que reclama cualquier dignidad de la persona humana y eso es lo que intentaba don Antonio, que una fundación especialmente destinada a estas finalidades. Para ello, lo primero que hizo fue destinar sus propias bienes personales, los pectorales que tenía, recados que había recibido, el cuadro, por ejemplo, del Cardenal Sancha, todo ello para conseguir estas finalidades, mitigar en lo posible las necesidades básicas. Una de las primeras colaboraciones para la Fundación Pauperibus ha sido la del arzobispado de Toledo, que ha realizado una donación a la entidad a cambio del retrato del beato cardenal ciriaco María Sancha, que fue arzobispo de Valencia y también de Toledo y primado de España. Cuadro que ha sido entregado por el propio Cardenal Cañizares al arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Pues muchas gracias también, señor Cardenal, don Antonio, por este gesto que expresa una vez más su gran calidad de obispo de la Iglesia y de su servicio a los más pobres y necesitados. Nosotros también colaboraremos con esa fundación porque nos parece que es algo precioso. Como usted ha dicho muy bien, no hay nada más hermoso que gastarse y desgastarse en el servicio del Evangelio y especialmente de los más pobres. Que Dios le bendiga, que le conserve muchos años y que siga haciendo usted tanto bien como está haciendo. Y yo creo que no hay nada más hermoso que ese ejemplo que da usted también, de que toda nuestra vida al final, pues que vaya a los más pobres y necesitados, que sin lugar a dudas son el tesoro de la Iglesia. En el acto de entrega del lienzo, celebrado en el Palacio Arzobispal, el Cardenal Cañizares ha asegurado que se desprende de un recuerdo que le une a Toledo, ciudad de la que nunca se olvida, y ha subrayado que el Cardenal Sancha es todo un ejemplo por su testimonio de servicio a los más pobres, pionero de la labor social y que por eso es el culpable de esta fundación, ya que vivió pobre y murió paupérrimo. Me puedo olvidar de él, del Cardenal Sancha, es el culpable, el culpable lo digo así, de esta fundación para los pobres. Como él murió pobre, paupérrimo. Me decía él, adelante, inicialmente de Cardenal Sancha, del peato Cardenal Sancha, pues se ha hecho la fundación por perigos. Esta fundación se ha recogido ya muchos miles de euros, todos para los pobres. Los recoge la fundación y los administra Caritas Diosesana. Con atención a los más pobres y más pobres. Necesidades preditorias, como es el comer, comer la vivienda, comer la luz, consumos medicamentos. En su visita a Valencia, don Francisco Cerro ha recibido, como regalo del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, una réplica del Santo Cáliz y, del mismo modo, el prelado ha entregado, como obsequio al Cardenal, dos reliquias de Santa Úrsula, que según ha adelantado el arzobispo de Valencia, una será para la sede de la Universidad Católica de Valencia, llamada Santa Úrsula, y la otra será enviada a Sinarcas, localidad de la que el Cardenal Cañizares es hijo adoptivo y que tiene a la Santa como copatrona. Gracias a don Francisco, que además esta mañana ha tenido la gran gentileza de regalarme, regalar a diócesis, dos reliquias de Santa Úrsula. Una para la Universidad Católica, la sede de Santa Úrsula, donde realmente la Universidad surge, estas son sus principales actividades, y otra para Sinarcas, que también hay un apatronalgo de Santa Úrsula sobre Sinarcas. Desde su puesta en marcha el pasado mes de enero, la Archidiócesis ha difundido la creación de esta fundación, que ya ha dado sus primeros frutos, con la aportación directa, por parte de la diócesis de 200.000 euros, de los que 40.000 son donaciones de personas que han colaborado a esta fundación, entregando bienes y dinero en metálico, según ha señalado don Vicente Fontestad, vicario general de la diócesis de Valencia. La diócesis ha ido dando a conocer esta fundación, han sido muchas personas las que ya han colaborado con esta fundación, entregándonos bienes, entregándonos dinero metálico, y la misma diócesis, pues todo lo que ha podido entregar a esta fundación lo ha hecho. Estamos hablando de unos 200.000 euros por parte de la diócesis, unos 40.000 por parte de donantes, que ya han sido dados a Cáritas diocesana para que tenga esa finalidad concreta. En breve se pondrá en marcha la página web de la fundación, donde todas aquellas personas o empresas interesadas en colaborar podrán informarse sobre cómo hacerlo, también a través de un correo electrónico y donde se informará de todos los detalles sobre la entidad. En cualquier parte de España uno puede ponerse en contacto con nosotros, no es preciso ponerse de una manera personal, una relación personal, sino que a través del correo electrónico o a través de la página web puede conocer todo lo que quiere hacer la fundación. Es una fundación viva, no estamos esperando tener los bienes para ponerlos a disposición, venderlos y entregarlos, sino que a medida que vamos recibiendo o a medida que vamos descubriendo que esto es posible ponerlo a la venta, que no tiene ninguna dificultad jurídica, en ese mismo momento ya se pone a disposición de quien quiera y inmediatamente, en cuanto antes, el destino de esas ventas se deben depositar donde deben ir, que es realmente a las necesidades. motivar a cuantos quieran que puedan participar en la fundación y con esa seguridad de que el destino va a ser estas necesidades fundamentales.